María Teresa Fernández de la Coordinadora de Mujeres Rurales afirma que las productoras están trabajando en el campo y se están preparando con prácticas agroecológicas de preservación del suelo debido a los pronósticos que se están dando que habrá intensas lluvias y que se prevé que hayan fenómenos naturales. Lo que están haciendo ahorita es preparando con prácticas agroecológicas de preservación del suelo las intensas lluvias que se prevé empiezan en la primera semana o quincena de mayo, se prevé que las lluvias sean intensas y se espera que caiga agua más de lo esperado, entonces las mujeres están ya haciendo todas las prácticas de conservación del suelo, barreras vivas, barreras muertas, todo eso que las mujeres preparan, pero también defender el área de las parcelas agroecológicas. Ahorita están ya cosechando lo que sembraron los dos huracanes, pues están recogiendo jonjolí, pipianes, ayotes, sandillas, plátano, maíz y eso es bueno porque las mujeres en general, ya habíamos hablado de una pérdida grandísima, están empezando a recuperar en el sentido de que están vendiendo y teniendo ingresos, continuar trabajando en la lucha por la tierra, pero también por la problemática del agua, que las dos cosas se vinculan, entonces si no hay agua no pueden producir, y ahorita lo que están haciendo es reciclar agua, es decir, todas las prácticas que le van a servir para ayudar a sanar la tierra, a mejorar y a tener mejores rendimientos en sus cosechas, entonces lo que nos tiene preocupada es el pronóstico de intensa lluvia y eso va a significar si no nos preparamos, pérdidas nuevamente para las mujeres en sus cosechas. Fernández agrega que las mujeres están alquilando menos tierra para la cosecha. Ahora las mujeres están alquilando menos porque el avance del monocultivo ha hecho que haya menos posibilidades de alquilar tierra, pero con todos los procesos de formación y además que las familias ven en avance en las mujeres y si una mujer mejora, mejora la familia, pues, y lo que nosotras pensamos es contribuir a que haya desarrollo en las comunidades, entonces las mujeres están prestando tierras, familiares que tienen tierras, pues, suegros, suegras, papas que tienen pedacitos de tierra, que ya permite que las mujeres siembren ahí y que puedan hacer prácticas agroecológicas porque no es lo mismo sembrar en tierras alquiladas que en tierras prestadas porque son de familiares, entonces así han ido trabajando y posterior a los huracanes las mujeres empezaron a preparar tierra para cultivar maíz, para volver a resembrar plátano. Noticias 12, Darlene Tellez.